No, por ejemplo, la de Alex, esa vez que platicamos lo de qué pedo, pues París y todo, pues no sé, pues sí, bueno, va. Alex me había hecho como un pequeño bullying en la mañana y me dijo, oye, Cris, ¿y si traes tu pasaporte? Porque como no sales de tu colonia, a donde tengas que salir de país, tienes que traer tu pasaporte aunque no sea avión. Me lo dijo en broma, ¿no? Me lo dijo, pues bueno, ha salido de tu colonia, tampoco, ah, chinga tu madre, pinche mamá. Dije, pues estamos bromeando, así nos llevamos toda la puta vida. Sí, traigo mi pasaporte, no subimos al taxi. Cuando llegamos a la terminal, íbamos bajando del taxi, no sé por qué empieza a revisar, no mames, no mames. ¿Qué, qué pedo? Le dice mi pasaporte, güey. Y yo pensé que estaba bromeando. Y yo le dije, y el pendejo que no sale de su cuadra soy yo. Entonces me dijo, cállate, pendejo, no mames, este, a ver, le hizo así al del taxi, así de, este, regresemos al hotel. Le dijo en inglés, ¿no? Regresamos al hotel, rapidísimo. Pero ¿cómo le dijo en inglés eso? Pero ¿cómo tronó en inglés? Back to the future, back to the future. In the house. No, 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 no. No, 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 no.